¿Qué tal público de Flusgaming Channel? En esta ocasión les venimos a traer un unboxing del PlayStation Hits Bundle Como podrán ver, el día de hoy movimos la cámara por acá está lo que normalmente ven, lo que son los posters acá está la caja del PlayStation 4 normal esto viene siendo mi pantalla y por aquí atrás ya nos tocó una pared sin nada pero, aquí les tenemos el recién salido PlayStation Hits Bundle que como seguramente ya lo sabrán si nos estuvieron viendo nuestros resúmenes semanales esto incluye una consola PlayStation 4 de 500 GB 3 juegos y lo que son 3 meses de PlayStation Plus entonces aquí tenemos lo que es el Horizon Zero Dawn un juego que tiene poquito que salió está también el Ratchet & Clank y el Last of Us Remastered entonces vamos a darle en la torre a lo que es este es el sello una vez abriendo este sello ya como quien dice ya pierde parte de su valor porque pues ya ya venimos de la torre entonces le vamos a abrir con un cúter ahí está y vamos a ver que tenemos por aquí déjenme ver si puedo acomodar esto aquí perfecto si quedó como quería yo vamos a abrir esto mucho cuidado parece que viene con una caja más o menos normalona de los PlayStation y ok perfecto podemos de momento retirar este por acá y aquí tenemos me gusta mucho como se ve este empaque así blanco se ve se ve muy padre no sé me trae un recuerdo retro de lo que fue parece en PlayStation 1 que se veía así más o menos de este tipo y me llama la atención que de este lado tiene como una hendidura aquí no sé si fuera como para tomarlo parece que sí nada más está de ese lado los logotipos de PlayStation y a ver por aquí va a ser el ¿dónde es? acá este lado ok vamos a mover esta pestaña ah no tienes eso ok y vamos a tener cuidado porque seguramente aquí va a haber algo de material por lo general ponen un control o algo así en la parte de arriba y así es aquí lo podemos ver tenemos el DualShock que como ya saben este tiene una revisión del DualShock donde se enciende la luz en la parte de aquí del Touchpad pero realmente no es una luz nueva es el mismo plástico que está en esta parte está recorrido por dentro y ya nada más digamos que tiene ligeramente rebajado por aquí para que alcance a verse la luz se ve padre porque ya me tocó con otro control y digo no es la gran cosa es básicamente las mismas funciones que tiene el DualShock normal vamos a dejarlo por aquí junto al teclado aquí tenemos lo que es el cable HDMI que viene ya incluido con la consola igual que nosotros Playstation tenemos el mugrosísimo auricular monaural que bueno cumple su función pero hasta lastima la oreja al principio no sé nos costó trabajo adaptarnos un poquito esto es el cable para cargar lo que es nuestro DualShock 4 el cable de corriente alterna y vamos a ver ok estamos despansurrando ok ok habían dicho me habían comentado que este Playstation Hits Bundle venía con los juegos y vamos a ver aquí está la consola yo le estoy dando todo nada más déjenme tenemos aquí ok segunda caja por abajo vemos aquí lo que es la guía de inicio rápido y lo que es la documentación que por lo general encontramos en las consolas Playstation aquí vienen lo que son los juegos me pregunto oye que onda si vienen los juegos físicos pero vienen en empaque en empaque de cartón esto se parece mucho a los demos que venían en la oficial Playstation Magazine vamos a ver si lo podemos separar aquí tenemos este otro papelito lo voy a retirar ahorita con con el cutter porque no quiero por hacer esto un poco rápido que termine despegándolo incorrectamente y tenemos doble tenemos en la parte de arriba esto debe venir con un plástico que no se adhiere si no no está arrancando nada de lo que es la impresión del del empaque este de cartón del sobrecito de cartón no sé cómo podemos decirle yo esperaba que vinieran los juegos en sus cajitas diviras o sea aquí está The Last of Us obviamente para abrir esto tenemos que ah aquí está ahí está disco The Last of Us ok ese es The Last of Us luego tenemos por aquí con un gel adherido lo que son los tres meses de suscripción a Playstation Plus ahí está tenemos por supuesto Ratchet & Clank en el mismo formato con su disco ahí está Ratchet & Clank este juego está muy divertido fíjense que o sea si les gustaron los otros Ratchet & Clank seguramente les va a gustar la verdad es un juego un tanto corto pero si hubo el detalle que lo estuvimos transmitiendo en vivo y como hay escenas que vienen de la película iguales en el juego o sea tienen escenas cinemáticas que comparten uno y el otro nos censuraron el stream en vivo y fue un desmadre pero pero está muy bueno y saben que estoy notando aquí en la parte de atrás si pueden ver ustedes ahí no alcanza a enfocar bien en la cámara creo pero está indicando en lo que es el primero aquí es un jugador luego el espacio del disco duro mando a distancia DualShock 4 y aquí tiene una carita déjenme ver si lo pueden ver ahí más o menos alcanza a ver es una carita con un monito y esto es lo que es el lenguaje hablado y vienen en en lo que es abreviaciones no es ENG para inglés FR francés SP español PT no sé portugués tal vez subtítulos inglés francés español portugués eso está muy bien y lo incluye en esta cajita bueno en este sobre y también pasa lo mismo en el sobre de The Last of War Remastered y por último tenemos aquí tiene todavía la etiqueta el plástico ese no se lo he quitado está Horizon Zero Dawn que acaba de salir que vale mucho la pena es ahorita el juego que hemos rankeado más alto dentro de nuestras reseñas y está muy muy bueno se van a enamorar de Aloy es una un personaje muy entrañable la historia viene a ser muy emotiva y está muy bien estructurada no sé si porque estuve haciendo todo 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 lo que había que hacer en el juego todas las misiones secundarias está haciendo todas las misiones de cacería todas las actividades etcétera etcétera vale mucho la pena y por último pues vamos a sacar a quien es la estrella de este unboxing vamos a tomarlo por aquí quitamos un cartón el otro cartón y aquí tenemos a nuestro Playstation 4 Slim ay maldita estática con esto me choca lo voy a dar toques con todo aquí está yo no lo conocí en persona me encanta Playstation 4 Slim aquí tenemos aquí tenemos lo que son uno de los puertos USB acá está el otro puerto USB esta obviamente es la bandeja de entrada del Blu-ray botones de apagado encendido y de expulsión de disco tal y como está en el otro Playstation aquí está lo que es donde toma el aire fresco para ventilar lo que es el interior de la consola tenemos lo que es el puerto de Ethernet lo que es el HDMI y el puerto para la cámara y esta es la conexión para la luz está genial vamos a ver cómo está funcionando vamos a ver cómo nos responde si se calienta más o menos que el Playstation 4 normal que ya tenemos un buen rato de uso con él y pues estamos estrenando ahora sí que el Playstation 4 Slim que básicamente en cuanto funciones y desempeño debe estar prácticamente lo mismo que el Playstation 4 de lanzamiento en normal ya sea primera o segunda edición lo que sí sé es que en la segunda edición la que viene con la tapa mate ya viene también consume menos energía que lo que es el Playstation 4 de lanzamiento y el Playstation 4 Slim consume aún menos que esa redición y eso la verdad es muy bueno cuando en países como los nuestros sufrimos por altos costos por la energía eléctrica espero les haya gustado nuestro unboxing del Playstation Hits Bundle no olviden suscribirse al canal dejarnos todos sus pulgares arriba y compartir el vídeo yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!